Esa canción dice, las vivencias de la vida, hijo, papá, te cantamos, Perú. Lo nuevo, 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 Primicia. Con cariño, saludos para... Casa de... Casa de Ursito. Chetilla, segundo Gamarra, y su manchita por ahí, segundo Gamarra y su mancha. Bien, Pablito. Arriba, las palmas, arriba, las palmas, arriba. Una caja, una caja. Toma, toma, toma Tochela. Toma, toma, toma Tochela. Toma, toma, toma Tochela. Y cantamos esta canción que se titula... Y ando de boca. Arriba, chetilla. Y a pesar de todo. Sí, señor. Te sigo amando. Salud. Eres orgullo más grande para mi corazón. Perdóname, papá. Perdóname, papá. Si te hice llorar o te lastimé. Para los hijos desobedientes, ahora. Eres mi tesoro, mi mayor ejemplo. Quisiera ser como tú, de buen corazón. Arriba los brazos. Eres mi tesoro, mi mayor ejemplo. Quisiera ser como tú, de buen corazón. Hey, hey. Ahora. Para los hijos desobedientes, hijos malos. Para los hijos como Richie Ramos. Allá. Para los hijos de Chitilla. Los hijos de Iacanora. Para el Verdo, para Radio. Pero también la hijo de Buenos Aires. Como Pablito. ¡Hola, pero Mañana López! ¡Concadillo! Seguimos, sí, señor. ¡Hola, por favor! No tenemos que hablar. Siéntate un momento y te diré. Si brillas, fuiste al revés. Ante mi cosejo, dan la iglesia. ¡Eso, baila! A pesar de todo. ¡Sí, señor! Te sigo amando. ¡Te amo! Eres orgullo más grande para mi corazón. ¡Ah, hijo, hijo, hijo! A pesar de todo, te sigo amando, eres tu orgullo más grande para mi corazón Perdóname papá, si un día te falte y me puse a tomar Perdóname papá, si un día te falte y te hice llorar Eres mi tesoro, mi mayor ejemplo, quisiera ser como tú, de buen corazón Eres mi tesoro, mi mayor ejemplo, quisiera ser como tú, de buen corazón Los años pasaban y soñé con verte feliz He pisado el tiempo y solo me queda llorar ¡Ey! Sigue, sigue, sigue bailando Sigue, 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 sigue gozando Sigue, sigue, sigue bailando Sigue, 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 sigue gozando Y antes de papá es la nueva canción que suena y resuena En todo el Perú Y lleva la marca el requinto ¡Otra vez! Y te invito a sintonizar el super encuentro de 11.30 Vamos a hacer medio día en Radio Unión ¡Oye que se siente! ¡Es! ¡Es! ¡Eh! 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 Vamos a ver la ausencia con esa guitarra en callina ¡Eh! 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 ¡Eh Ya no sabes, porque dudas, están ganando las mujeres, ahora mismo, arriba las solteritas ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Arriba las manitas! ¡Otra vez! Palmitas arriba, los brazos arriba, solteros arriba, saltando los solteros Saltando, solteros, saltando, saltando, solteros, saltando, saltando, solteros, saltando Pero ¿qué tal cu? ¿qué tal cu? ¿qué tal cuervo? Porque aquí no hubiera los encios ¿Dónde, dónde? Quiero ver ¿Qué tal cu? ¿qué tal cuervo? ¿qué tal cuervo? Señoras y señores ¿Para qué pedir un mundo mejor? Hagamos lo mejor con los sabrositos internacionales Raúl Alguín y Boluís, la marca del rejito Hoy, mañana y siempre Líderes indiscutibles Por los siglos de los siglos, ¿sabés? Muchas gracias Promotora López Es el señor que recoge envases Está recogiendo los envases Quisiera ser en la piedrita Las piedritas del camino Quisiera ser en las piedritas Las piedritas del camino Sí, sí, sí Para que todas las traicioneras se tropiencen al envasar Para que todas las traicioneras se tropiencen al envasar Se tropiencen al envasar Aguas de río Aguas de río quisiera ser Irme lejos Irme lejos y no volver Para no ver malas voluntades Para no ver malas caras Así como otros Así como otros Pueblo vale pasar Ya pues Deja recuerdos inolvidables De pueblo, pueblo, vale pasar De pueblo, pueblo, vale pasar Ay, corazón, corazón ¿Por qué sufres, corazón? Por alguien que no te quiere Por alguien que no te merece Habrá algún cuanujeño por ahí Levanten las manos arriba señores Y vamos a cantar con Raúl Ay, chichita, ay, chichita Ay, rosita de cañita Con estas dos copitas Canto negra con hija Ay, chichita, ay, chichita Ay, rosita de cañita Con estas dos copitas Canto negra con hija Salud para el sábado Si tú no te diviertes Mañana cuando vos ya seas Ay, a ver, vas a sufrir, vas a llorar ¡Oh, super! Muchas gracias, señores Muchas gracias, promoción a López Gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Eso La vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta A vueltas, vueltas, vueltas Para acá, para allá, para allá Para acá ¡Sabrosa! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Goza, goza, 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 goza! ¡Viva a el santo y le gozamos! ¡Vamos a ver! Se me viene, se me viene, se me viene la alegría, se me viene, se me viene, se me viene, se me viene, se me viene la alegría, se me viene. Sabrositos, sabrositos. Arriba Chetía y arriba la gente de Cajamarca toda la vida. Eso. Para el Cajamarquino, Pablito López. Muchas gracias, Pablito. ¡Feliz aniversario! Las chemas arriba, con brazos arriba, solteros arriba, con ganas, con ganas. ¡Sacude, mami, sacude! ¡Sacude, mami, sacude! ¡Sacude, mami, sacude! La gente de Cajamarca. Muchísimas gracias. Radio Pumbe. Alberto y para Hugo, un bebiz. Y ahora, vueltita, vueltita. Te gusta, te gusta. ¡Qué rico, qué rico! Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora. Chocolea, 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 chocolea. Chocolea, 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 chocolea. Señoras y señores, se va Raúl Arquíntico, muchas gracias Hasta otra nueva oportunidad, López Producciones, Pablito López Muchas gracias Los abrazos con sabor Rigo Vive gozando, vive gozando, vive gozando Eso